saludos cordiales bienvenidos a tecnocracia méxico o tcmx en nuestra nuestra primera sección de dibujando con el programa art rage 4 o art rage 4 que en español sería más o menos como rabia de arte 4 o algo así y bueno lo primero que tenemos que hacer pues obviamente es abrir el programa y bueno eso pues sencillamente creo que no tiene caso mostrarlo este pero lo que sí debemos hacer ya una vez dentro es editar algunas preferencias en este caso vamos a editar las los short cuts del keyboard o sea las las acotaciones que se llaman en español de nuestros de nuestros comandos en las teclas por ejemplo ahorita vamos a ver voy a repetir el paso por si no lo vieron nos vamos primeramente a edit posteriormente vamos a art rage perdón nos vamos a hasta abajo aquí en set key board short cuts repito vamos a edit al menú edit simplemente le damos un solo clic bajamos sin presionar nada hasta set key boards short cuts o lo que sería como acotaciones o de las teclas algo así en español y bueno aquí nos aparece esta ventana de key board short cuts o pequeños cortos serían literalmente en español del del teclado y qué es esto bueno pues es con lo que vamos al apretar alguna tecla pues vamos a mandarle un comando para que nos muestre o nos cambie por ejemplo de borrador nos cambia un este un pincel oa igual a un lapicero o a lápiz etcétera aquí en realidad los principales que yo utilizo son el de field que tenemos aquí field busquen buscan field aquí lo podemos buscar que está en file commands no no nos en file coman se está hasta veamos hasta tu comandos que son los comandos de herramientas en español y en ingleses obviamente es tu comandos como vemos este y aquí están los principales podemos utilizar el airbrush el paint roller el palet knife que el palet knife es creo que me parece que es bueno no importa ahorita nos vamos a conocer esto sino que nos vamos a enfocar en lo que personalmente hago es por ejemplo ah bueno aquí tenemos el eraser vamos a modificarlo vamos a modificar su su letra su literal la tecla que vamos a utilizar en este caso la que yo uso es u damos ok ahorita vamos a ver por qué y dentro de un momento después está el film lo modificamos con esto esta estos tres puntitos que vemos aquí le picamos como vimos hace rato vuelvo a repetir el de el anterior es el eraser le picamos ponemos u en este caso ya está modificado por si se lo preguntaban algunos ya está modificado posteriormente vamos a film le picamos otra vez ahí en los tres puntitos le pongo la o ok por ejemplo si nos va a salir en algún momento en las teclas que vienen predeterminadas por ejemplo en este caso glue pen este es nada más un ejemplo quiero ponerle la letra no sé la letra p por ejemplo le doy ok me va a decir que que ya está siendo usada dicha tecla por otro comando en este caso el ink pen o el lapicero de tinta que es el que yo utilizo con ese con esa literal en ese caso si ustedes quieren cambiarlo le dan continuar pero si no como es en este caso le dan cancelar así de simple realmente no hay mucho mucha ciencia en esto y bueno aquí el otro comando que quiero o queremos modificar es el ink pen o el lapicero de tinta le damos le ponemos la letra p que ya está en este caso y le damos ok y por último el color sample sampler que es el me parece que es el gotero ahorita vamos a ver este es el y en este caso ya está modificado y lo siguiente es modificar el tool size o que sería el tamaño de la herramienta que estamos utilizando que puede ser borradores pinceles lapiceros etc en este caso vamos en mi caso personal yo lo pongo con el signo de interrogación con la tecla de signo de interrogación hacia el el signo de interrogación que abre le damos ok y notense notense que es el tool size más 1% es decir que va a ir cada vez que apretemos ese 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 botón el tamaño de nuestra herramienta por ejemplo el tamaño del el grosor de nuestra punta del lápiz o lapicero virtual va a ir creciendo en 1 1 en 1 cada vez que le apretemos a diferencia del tool size que serían más 10 más 10% que es realmente son 10 veces el tamaño original o el tamaño de nuestro borrador de nuestro lapicero de nuestra herramienta que estemos utilizando disculpen posterior posteriormente vamos a modificar como vemos aquí el del tool size menos 1% que esa es la reducción eso significa que va a reducirse en 1 en 1 en este caso yo le pongo el botón o la tecla que está al lado de nuestro signo de interrogación ustedes pueden ponerlo como gusten como se les haga más práctico ese es el detalle de dónde colocar o esa es la respuesta a la pregunta de dónde o cuáles botones utilizar para nuestros comandos es la respuesta es obviamente cómo sea más este práctico o fácil para nosotros utilizarlos en el teclado en este caso pues ahí como ven le puse ese apóstrofe me parece que es y le doy ok el siguiente sería la presión la presión de la herramienta que es que en ese sentido sería parecido al al tamaño de la herramienta solamente que en este caso la presión solamente afecta pues precisamente qué tan presionado qué tanto es el flujo el flujo de nuestro de nuestra tinta de nuestra de nuestro borrado pues por ejemplo entre menos presión tenga menos se va a ver la nitidez por así llamarle de nuestra herramienta por ejemplo de nuestro pincel de nuestro borrador se va a ver un poco este borroso en los bordes principalmente mientras que en el centro siempre va a ser un poco más sólido y bueno eso en cuanto a menos presión que sería el tool pressure menos 1% que en este caso pues yo utilizo el el punto o diéresis me parece que es aquí es una un acento perdón es el acento si es el acento ok le damos y en el más 1% tool pressure o la presión de nuestra herramienta le doy más le doy el botón más ustedes pueden ponerlo estos como quieran pero yo les recomiendo que más o menos lo pongan así porque es queda la mano y ahorita voy a hacer un boscuejo más o menos de cómo queda nuestros botones este pues el caso es que nuestra herramienta de presión más 1% quiere decir que va a ir aumentando de 1 en 1 la presión de nuestra herramienta y va a ser lo inverso a lo que dijimos anteriormente del menos 1% de la presión de nuestra herramienta es decir esta vez se va a ir viendo más cada vez más que apretemos este botón este comando se va a ir viendo cada vez más por ejemplo la tinta este la pintura el borrado ahorita van a ver como dicen una imagen vale más que mil palabras y bueno por ahorita es todo y nótese que estamos utilizando tanto el tamaño como la presión de nuestra herramienta en 1 o menos 1% no en más 10 ¿por qué? porque casi no lo vamos a utilizar tanto pues sencillamente con que mantengamos presionado o le presionamos varias veces al Tool Pressure menos 1% o más 1% o el Tool Size más 1% o menos 1% es más preciso lo que lo que deseamos ya que si lo utilizamos el más 10% son 10 en 10 en 10 este unidades que se va a ir cambiando nuestra herramienta y a veces queremos algo más preciso por ejemplo no quiero un 20 no quiero una punta tamaño 20 de nuestro pincel sino quiero una punta tamaño 19 oye ¿y cómo le hago? pues tengo que utilizar el Tool Size menos 1% o más 1% si tengo por ejemplo el tamaño de 10 pues le doy nueve veces al 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 Tool Size más 1% si quiero agrandarlo o si ustedes ya son más versátiles utilizando tanto el Tool Size menos 1% y el menos 10% más 10% más 1% ambos pues adelante como gusten vamos a iniciar entonces y lo que les disculpen lo que les comentaba es las teclas las tenemos aquí así es la U la I la O y la P en nuestro teclado en todos los teclados viene así bueno al menos en todos los teclados occidentales o en la mayoría de los teclados occidentales vienen así la las los botones bueno entonces lo que hacemos es posicionar nuestros dedos de la mano mal dibujado obviamente aquí sobre estas teclas en mi caso pues sería la mano izquierda mientras que con la mano derecha utilizo el lápiz electrónico obviamente esto es para para personas que utilizan pues una tableta con su respectivo lápiz electrónico y el teclado incluso para personas que solamente utilizan el teclado y el mouse también les puede servir bastante quizás aún más todavía ya que se basan en el teclado y en el teclado si se requiere todavía más los botones de presión porque a veces como vemos aquí yo puedo utilizar mi propia la propia presión del lápiz para crear esas esas pequeñas presiones como ven aquí no es mucho lo que le tengo puesto pero en este caso es una presión ahorita van a ver la diferencia bueno el caso es que en esta teniendo los comandos ya pues ya disponibles en cada una de estas teclas pues recordando la U es para borrar es nuestro borrador que en este en este caso en este caso del ART RAGE lo tenemos aquí ERASER en inglés es este que vemos aquí a la izquierda que lo vuelvo a posicionar el selector o la flecha selectora sobre la herramienta la herramienta que está en la paleta a la izquierda que son que es la paleta de herramientas y por cierto la paleta de colores aquí está a nuestra derecha que tan solo con cliclear el color que queramos pues se nos va a añadir el siguiente y lamentablemente aquí la regué porque estoy ah no 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 disculpen no no nada pensé que estaba mal en algo pero no bueno bueno para regresar esto de una vez se los digo es este botón undo este que vemos aquí arriba ese es para regresar una un tiempo atrás y si queremos volver un tiempo después es con este otro botón que vimos que se llama redo y también para ello también hay sus respectivos comandos que igualmente los podemos configurar los podemos configurar como ya vimos en edit set keyboard que en este caso pues aquí vienen ya predeterminados con su respectivo bueno en algunos casos en algunas si ya trae su 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 botón asignado o su tecla asignada en este caso no se no sabría decirles cuál es porque realmente no no lo utilizo bueno aquí está es control es en edit commands está el redo y el undo está con control z y con control y presionar control z control más z esto nos da un undo es decir un retroceso un retroceso en la acción que hicimos y un redo es decir un volver a la acción que que hicimos o la la siguiente acción que hicimos son control y ese es el keyboard shortcut que tiene estos dos comandos de manera determinada y bueno este yo casi no lo utilizo yo prefiero utilizar que por cierto también utilizo el mouse aunque también debería utilizar simplemente el lapicero electrónico haciendo esto sasasas o sasasasas bien como dice el redo sería como volver al futuro como esa película pero bueno ahora viene el i que es el i el i es el color sample sampler color sampler en este caso que es como el gotero que obtiene las las muestras de color tan solo con presionar primero presiono i en este caso y luego lo posiciono sobre el color que quiero y que esté aquí o bien en la paleta que de hecho en la paleta automáticamente sin necesidad de presionar i tan solo con que demos clic sobre esa región de color que queramos o lo mantenemos presionado y vamos viendo que colores vamos deslizándolo sobre dicho dicha paleta con tan solo posicionar ese puntero pequeño que podemos apenas y se percibe pues ese será nuestro color eso es el y en nuestra paleta de herramientas a la izquierda está 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 aquí está debajo del razor color sampler se llama en español creo que se llama gotero gotero y aquí lo vamos a poner que es el gotero y el o el o es para pues ahorita van a ver es el dichoso feel aquí está si lo vieron aquí estoy rellenando de el color gris en este caso o blanco es ese y nuestra paleta realmente aparece como feel en como una cubeta de relleno aquí abajito donde estamos viendo está abajo del color sampler y cerca del razor o borrador ese es el feel en este caso utilizamos la letra o o el teclado o la tecla o perdón y p pues en este caso es el ink pen que es nuestra esta que vemos aquí en nuestra paleta de herramientas es el ink pen que es el lapicero de tinta que es el que utilizamos ahora vamos a ver la presión o el tamaño vamos a verlo de una vez el tamaño el tamaño se puede agrandar o achicar y podemos utilizar también nuestra paleta de herramientas si lo mantenemos presionado damos clic aquí aquí donde ven esto no lo tomen en cuenta todavía lo mantenemos presionado y lo movemos hacia abajo se va a agrandar nuestro nuestra herramienta que estamos utilizando en este caso es el ink pen o si lo mantenemos presionado hacia y lo movemos hacia arriba de manera que empezamos desde este punto por ejemplo desde el punto abajo y lo presionamos hacia arriba pues ahí vemos como va disminuido y si lo movemos hacia abajo aumenta pero yo prefiero utilizar las teclas rápidas como vemos son todavía mucho mejores más rápidas que en este caso es el están aquí arribita en el caso de mi teclado está aquí arribita el apóstrofe que el apóstrofe con el cual este disminuimos disminuimos el tamaño déjenme borrar aquí esto disminuimos el tamaño y acá está la otra tecla más o menos que sería el signo de interrogación abierto y con eso aumentamos el tamaño y acá abajo más o menos estaría el acento con su diéresis también se puede utilizar yo así los tengo porque con este dedo lo utilizo para esto y para esto y para este y para este y este dedo lo utilizo para este botón y este dedo lo utilizo para este y este para este así de simple y bueno tenemos estas dos teclas como dije este es el acento o la diéresis me parece que se llama estos dos puntitos no recuerdo y el signo de más o el asterisco y también a veces es el o este si no recuerdo cómo se llama o quizás esta es la diéresis si me estoy equivocando no no me acuerdo cómo se llama este este simbolito que vamos a llamar ondulado que es el que el simbolito que lleva nuestra letra ñ en español que por cierto español lleva esa letra y estos dos que función van a tener bueno el primero el apóstrofe va a ser una disminución dejen una disminución una disminución de la presión de la presión como vemos aquí ya ha disminuido y en este caso este el signo de más o asterisco la verdad este botón va a ser un aumento de la presión como vemos aquí como que se han enflaquecido las las letras le he puesto todavía menos presión y vean como como está de flaca las letras que por cierto con nuestro con nuestra propia presión del lapicero podemos todavía jugar un poco haciendo líneas un poco más gruesas o todavía más delgadas pero si no tenemos un lapicero electrónico obviamente es súper necesaria esta función en el teclado bueno aquí estoy aquí estoy agrandando y disminuyendo el tamaño de nuestro punto de pincel bueno por ejemplo aquí le pongo más presión vamos a ponerle más presión y vean como es diferente le pongo más presión eso es todo esto es lo máximo que tiene de presión esto es lo máximo de presión vean a diferencia de lo mínimo de presión ahorita van a ver lo mínimo de presión es como si estuviéramos dibujando una bueno aquí ya le subí me equivoqué a veces aquí está lo mínimo de presión es como si estuviéramos dibujando igualmente una línea sumamente pequeña en este caso se confunde un poco tanto la presión como el como el como el tamaño debido a que es un una una tinta un pincel de tinta vean entonces no tengo que utilizar mucha presión para hacer esta ahora si tiene demasiada presión perdón al revés si le subo la presión sencillamente dibujará hará un trazo así sin necesidad de presionar mucho un trazo notablemente visual visible perdón pero si le bajo la presión si le voy bajando la presión el pincel o nuestro lapicero en este caso lapicero de tinta sigue teniendo el mismo tamaño de punta pero requiere que con nuestro lapicero electrónico presionemos más para que pueda llegar al máximo de su pintada por así decirlo porque a medida que voy disminuyendo la presión se va disminuyendo bastante la la el el trazo si hay que tener cuidado porque si hacemos mucha presión un poquito de presión más lo normal pues bueno aquí ya le regué porque estoy le piqué en la en el tamaño no se confundan ustedes jueguen con eso y verán las diferencias notablemente y bueno por ahorita eso es lo que vamos a enseñar y este en este caso quería hacer un choquito una un trabajo que tengo eh pero bueno vamos a agrandar el el borrador al máximo o a todo lo que da para poder borrar aunque también podemos borrar eh layer eh opacity bueno creo que por aquí en file este podemos en alguno de estos menús eh bueno bueno ahorita no me acuerdo bien pero vamos a borrar todo esto si lo vamos a borrar con nuestro borrador eh yo aún ya tiene rato que no dibujo con el art rage he estado he estado utilizando el photoshop eh espero que no no haya infracción de reglas por hablar de sus programas pero pues eh de todas formas si quiero hacer un tutorial de photoshop o de arrow rage tengo que mencionar sus nombres obviamente eh comparado ambos programas cada uno de estos programas tiene su propio su propia eh como se dice su propia forma de de interactuar o de manejarse perdón en lo personal prefiero el otro programa para ciertas eh acciones pero art rage definitivamente tiene algunas otras opciones que el otro programa no te puede proporcionar por ejemplo la paleta la esta es la famosísima paleta de 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 herramientas en óleo por ejemplo que podemos utilizar este pincel y nos da una calidad muy parecida a lo que es un pincel en vida real como ven aquí vean como se traza parece que fuera real más o menos así de interesante es este programa y bueno aquí vamos a a trazar este dibujo que ya tenía yo hecho vamos a intentar modificarlo y mejorarlo aquí estamos utilizando nuestra tinta nuestro lapicero de tinta negra pero de tinta perdón no no Gracias. 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 Gracias.